Música Dejá de poner publicidad a la puta que te parió ¡Estamos en la merda! ¡Sos un hijo de puta, hermano! ¡Paraguas y la concha de tu madre! ¡Porque tú eres hijo de puta! ¡John Lieber! Música ¡Y la re puta madre que te re mi parió! ¡JJ López Aguilar! ¡La concha de mi madre y la puta que me parió! Música